Capítulo 42 A mi abel ¿Ne han lavado el cerebro? Muy bien, señorita Bell. Estos serán sus deberes para esta noche, dijo Ludwig mientras detendía un trozo de pergamino. Bell lo miró con desconcierto. No estaba segura de por qué, pero le parecía tener prisa. Profesor Ludwig va a alguna parte, preguntó con voz inocentemente curiosa. Él hizo una mueca. Por favor, deja de decir, profesor. Pero tienes razón. Saldré pronto. Hizo una pausa por un segundo. Hablando de eso, ¿dónde está la señorita Fiprina? Oh, ella también salió. Soy la única que está aquí ahora mismo. Entiendo. H.M. Frunció el ceño ante un pensamiento. Toda la guardia de la princesa que la acompañaba, aparte de los que estaban con Mía en este momento, estaban en este momento en la mansión, lo que significaba. Ah, me preguntaba por qué no había visto a Sid Dion por aquí. Eso no explica. Mientras Ludwig asentía para sí misma, Bell preguntó, U.M., profesor Ludwig, si está bien, ¿podría ir con usted? Frunciendo el ceño ante el repetido uso del título escolar, Ludwig dijo, H.M., déjame pensar. Consideró su petición. Lo ideal sería que ella se quedara aquí a hacer sus deberes, pero no era tan ingenuo como para creer que eso sucedería sin su presencia. Además, Mía se preocupaba mucho por ella, y el conde Lamprón no era ciertamente un amigo. Por supuesto se encargaría de que algunos guardias imperiales se quedaran con ella, pero incluso así, la dejaría en lo que era efectivamente territorio enemigo. Eso era motivo de preocupación. De hecho, podría ser beneficioso para ella ser testigo de un verdadero vaivén político frente a ella. Ludwig no creía ni por un momento que Bell fuera la hermanastra de Mía. Sin embargo, era innegable que la chica tenía algún parecido con ella. Un pariente lezano, tal vez. Eso parecía plausible. No solo boza de la absoluta confianza de su Alteza, sino que también está estrechamente relacionada con la hija del Duque de Gaumont, junto con varias personas de Saint-Noé. Parece probable que su Alteza tenga en mente un papel para ella en el futuro. Antes de decidirse, le hizo una pregunta para confirmarlo. «Señorita Bell, conoces a Lady Raphina, ¿verdad? Oh, sí. La conozco muy bien. En cierto modo, podría decirse que mi destino está inexplicablemente unido al suyo», declaró orgullosa con los brazos en Alte. Ludwig inarcó una cefa perplejo. «¿Su destino? ¿Qué quieras decir? Ah, no importa. Solo quiero decir que somos muy buenas amigas», se apresuró a decir Bell, dándose cuenta de la incongruencia de su afirmación. «¿Pero por qué no preguntas?» Y la observó un momento, luego se encogió de hombros y respondió, «Porque ella, de hecho, es la misma persona a la que vamos a ver». Con eso salieron de la residencia de Ramprón y se dirigieron al castillo de Solexudo. ¿Su propósita? Reunirse primero con Anne. Afortunadamente habiendo recibido instrucciones previas, ella ya los estaba esperando en la puerta. «Mis disculpas por haberla hecho esperar, señorita Anne. Oh, no me importa en absoluto. Pero, ¿qué hacemos aquí?» preguntó con una mirada desconcertada. «Yo también me lo preguntaba. ¿Para qué vamos a ver a la señorita Rafina?» Añadió una velliblemente despistada. «Buena pregunta. Para ser sincera, yo tampoco estoy del todo segura, excepto...» Cuando hablé antes con su Altece y mencioné a Lady Rafina, su expresión cambió, casi como si se hubiera expuesto algún secreto preocupante. Cuando se enteró de que Rafina estaba en su clan, Ludwig pensó inmediatamente en una posible solución a su dilema. Si podían asegurar la cooperación de la Santa Dama de Belluga, enviarían un poderoso mensaje a la facción de Greymonetal. Pero su Alteza no hizo ningún intento de hacerlo. ¿Por qué? No pudo evitar sentir que la respuesta estaba en esa extraña expresión que ella puso. Parecía turbada por el hecho de que él supiera que Rafina estaba en su clan, lo que sugería que tal vez no quería que él le pidiera ayuda a Rafina. Pero él no podía entender por qué. Así que decidió ir a averiguarlo. Ana asintió después de escuchar su explicación. «Entiendo. Es cierto que Milady tiene tendencia a guardarse las cargas para sí misma. Definitivamente deberíamos investigarlo. Disculpe, profesor Ludwig», dijo Bell, levantando la mano. «Tengo una pregunta. Ludwig dejó escapar un suspiro resignado. Sí, señorita Bell. Resignado porque había renunciado a que Bell dejara de llamarle profesor. La señorita mía es la gran sabia del imperio, así que está al tanto de todo lo que ocurre, ¿no? En ese caso, si hay algo que hay que hacer, no nos diría que lo hiciéramos», preguntó con auténtica perplejidad. «Una pregunta justa», respondió Ludwig, cambiando al modo didáctico. «Recuérdelo bien, señorita Bell. Hacer solo lo que te dicen es una marca de negligencia. Es, en mi opinión, una traición a la confianza de su Alteza». «¿Una traición a la confianza?» «Sí. El hecho de que su Alteza nos haya permitido acompañarla en este viaje significa que tiene expectativas sobre nosotros. Cada uno de nosotros, señorita Bell, tiene una mente capaz de pensar independientemente. Incluso si no se nos dice, se espera que lo ejerzamos. No hacerlo es, por tanto, un acto de negligencia y una traición a la confianza». Aunque no se nos diga, Bell murmuró para sí misma antes de asentir a una revelación privada. «¿Cuándo lo pones así?» «Creo que lo entienda. Todo el mundo era así. Todos hacían lo que creían que era mejor para mí». Quedó pendiente la pregunta de a quién se refería, todo el mundo. Sin ofrecer más aclaraciones, Bell levantó la vista en silencio para encontrarse con su mirada. En ese momento un torrente de algo, una hora, quizás, pareció salir de ella. Algo verdadera e incorruptiblemente noble. Nootvig contuvo la respiración durante un segundo, sintiéndose como si estuviera en presencia de un soberano. «Entonces vámonos», dijo ella, con una voz que sonaba con una majestuosidad digna no menos impresionante que la de Mía. No sabía en dónde se alojaba Rafina. Sin embargo, Ann conocía a alguien que sí lo sabía, el dueño del restaurante que había acogido su almuerzo. «Bien de… oh, tú, estabas con la princesa Mía». El dueño frunció el ceño al ver a Ann antes de desplazar su mirada con drecelo hacia Lutdick. «Hola. Soy un vasallo de Su Alteza la princesa Mía. Mi nombre es Lutdick Huey. Tengo una necesidad urgente de hablar con Lady Rafina y deseo solicitar su ayuda para contactar con ella». Lutdick había oído decir a Ann que el hombre que tenía delante era un espía de Belloga. Las posibilidades de que divulgara alguna información a un desconocido como Lutdick parecían escasas, pero… «Es así. Muy bien». «Por aquí, por favor». El dueño accedió de buena dana. «Ne agradezco su ayuda». «Pero, ¿está usted segura de esto?» Dijo Lutdick, sorprendido por la franqueza del hombre. «Los vasallos de la princesa Mía tendrán toda la cortesía que pueda ofrecer», dijo el dueño con una sonrisa. «De lo contrario, acabaré recibiendo una buena reprimenda de Lady Rafina». Les mostraron el segundo piso. Pensaba que se alojaría en una iglesia en algún lugar de la capital. «Esto sí que nos ahorra problemas», pensó Lutdick mientras seguía a la dueña. Se detuvieron ante la puerta de la habitación más alejada. El dueño llamó a la puerta. Poco después, la puerta se abrió. «¿H.M.I.?» «Cielos, este es un grupo bastante interesante». Rafina apareció y os saludó con una suave sonrisa. Luego miró a su alrededor y añadió con un tono ligeramente decepcionado. «Veo que la princesa Mía no está con ustedes». «Efectivamente». «Su Alteza está asistiendo a una cena con el rey de Suncland», respondió Lutdick disculpándose. «Entiendo». «Es una pena». «Bueno, pasen». Les hizo un gesto para que entraran. «Llamar a la habitación modesta sería tanto un eufemismo como una infravaloración». Amueblada solo con una cama y una simple silla, no parecía apropiada para una persona de su estado. «Lo siento mucho. Es un poco estrecho, ¿no? Sin embargo, creo que podemos acomodarlas a las tres». Acompañó a Anne y a Bail a la cama. Ella misma se sentó en su silla, y Lutdick se sentó en una segunda silla que trajo la dueña. «Bail, evidentemente no esperaba un recibimiento así, no dejaba de mirar a su alrededor con los ojos muy abiertos y llenos de sombra». Rafina le sonrió con ironía. «Supongo que crees que esta habitación es demasiado sencilla para la santa de Belluga». «Ah, y Nenoc creo que está bien». Bell se apresuró a negar con la cabeza, lo que hizo que Lutdick interviniera. «Es una habitación adecuadamente modesta para la santa dama. Simplemente no sapigueada desprevenidos. Habíamos pensado que se alojaría en una iglesia. Supongo que podría haberlo hecho, pero su expresión se nubló un poco. Suncland es una nación piadosa. No menos que Belluga. Por eso cada vez que aparezco me piden que me retraten. Retratos, dices. Se venden muy bien, aparentemente. Las ganancias se destinan a la caridad para ayudar a los pobres, así que no me importa especialmente, pero bueno. Seguro que lo entiendes, ¿no? Trata de imaginar un retrato tuyo con grandes alas que se extienden desde tu espalda, y estás pisando un monstruo de aspecto espantoso como una especie de guerrero sagrada. ¿Te gustaría ser el modelo de una obra así? Lo encuentro difícil de soportar. Su mirada se volvió distante y por un breve segundo pareció envejecer una década. Luego el momento pasó y volvió a ser la misma de siempre. «Oh, Dios. Mira como divado sin parar. Mis disculpas. No suelo ser tan habladora. Pero sabiendo que son amigos de mía, bueno, se río. En cualquier caso, supongo que no has venido en un momento como este solo para oírme refunfuñar. ¿En qué puedo ayudarte? Respecto a eso, hemos venido a pedirle consejo. ¿O sobre qué? Preguntó ella con curiosidad. Ludwig la estudió durante un segundo antes de continuar. Perdona mi franqueza, Lady Rafina, pero ¿cuánto sabes de la situación actual que rodea a su Alteza? Bueno. Me dijo que está aquí por una propuesta de matrimonio entre la señorita Esmeralda y el príncipe Echa. Rafina relató lo que había oído antes durante el almuerzo, recogiendo sus pensamientos después de cada tema antes de empezar el siguiente. Casi al final, hizo una pausa cuando se le ocurrió algo. Eso me recuerda. Mia me preguntó sobre las opiniones del conde Lamprón y otros nobles de su plan. También quería saber qué pensaba de ellos. Ludwig gruñó. Ah. Así que estaba pensando en pedirle ayuda. ¿Por qué Mia había hecho esas preguntas, entonces? ¿No estaba segura de si Rafina se pondría del nado de los nobles mayores de su plan en este asunto? Debe haber sido para confirmarlo. Si las opiniones de Rafina coincidían con las de los conservadores tradicionales, Mia tendría que renunciar a su ayuda. O si ella hubiera preguntado. Soy su amiga. Por supuesto que la ayudaría. Rafina dejó escapar un suspiro afligido. Pero claro, es porque somos amigas que ella decidió no hacerlo. No es así. Ludwig asintió solemnemente pues comprendía su situación. De hecho, la amistad a veces podía utilizarse como palanca, incluso de forma sigillosa. Si Mia hubiera preguntado, Rafina seguramente habría respondido. Pero Mia no lo había hecho porque quería asegurarse de que la cooperación que recibía era el resultado de una voluntad honesta y no de una manipulación involuntaria. Así que había sondeado su opinión de antemano, porque Mia era el tipo de persona que se preocupaba no solo por sus amigos, sino por la integridad de su amistad. En el mundo de Rupik, al menos. Le dije que no estoy necesariamente de acuerdo con el conde Lamprón en todo, sin embargo. Pero ah, entiendo, volvió a suspirar, esta vez más profundamente. Es porque le conté el asunto del reino ecuestre, no es así. Le dije que tenía tantos problemas que esperaba que ella pudiera ayudar. Cuando escuchó eso, debió dejar de lado su propia petición para no abobiarme más. Su hipótesis recibió un sonoro asentimiento de aprobación por parte de uno de los oyentes. Creo que eso es exactamente lo que sucedió, Lady Rafina, dijo la súbdita más leal de Mia, Anne. Habló con total confianza. Milady es una persona muy amable y compasiva. Si se diera cuenta de que ya estás ocupada con tus propios asuntos, dudo que te pidiera ayuda. En todo caso, estaría pensando en cómo ayudarle a usted. A pesar de su total confianza, estaba por supuesto totalmente equivocada. Por desgracia, nadie de los presentes pudo corregir su grave error. Como resultado, la conversación se convirtió en una cámara de eco de adoración a Mia. Una vez que la alabaron todo lo que pudieron, volvieron al tema original. Ojalá supiera cómo ayudarla, dijo Rafina. Tú lo sabes, Ludwig, ¿podrías decirme qué debería hacer que desea Mia que haga? Si he de intentar interpretar las intenciones de su Alteza, creo que serán. Y así Ludwig procedió a exponer las vastas e inconmensurables profundidades que eran la mente y la deliberación de Mia. Rafina estaba impresionada. Anne estaba asombrada. Y Ben. Vaya. La abuela mía es. Increíble. A Ben le lavaron el cerebro. La abuela mía es.